¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Uuuh! ¡Muérete! ¡Ya una vez! ¡Eh! ¡Que no! ¡Venga ya! ¡Undete! Estoy agujereando el... ¿Qué hago yo con eso en la mano? ¡Lo que sé! ¡Viene! ¡En la boca! ¡Que nos estampamos! ¡Que viene de cara! ¡Toma esto el máster! ¡No, pero el máster no se lo vas a romper! ¡Ah, no! Por desgracia, ¿no? ¡Vaya! 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 Pues yo creo que se están como medio hundiendo ya! ¡Hombre! ¡Le hemos dado traya! ¡Ponte al timón! ¡Ponte al timón! Digo, a los cañones. Creo que lo tienes a tiro. Se hunde, se hunde. ¿Vale? Oh, que estamos encima de la bozola. ¡Ah! Voy, 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 voy. ¡Mi puto barco! ¡Maldito galeón! ¡Aquí que rojo! Vale, está todo bien aquí. Vale, ahora sí nos han echado el ángel. ¿Dónde están? Ah, aquí. ¡Venga! ¡Que estamos en parámitos! ¡Venalo! ¡Venalo! ¡Hostia! ¡Que viene de golpe! ¡Que me viene de boca! ¡Que me viene de golpe! Estoy demasiado cerca arriba de la ola. Ahí. ¡Qué cabrón el sniper! Sí, sí. Me lo has plegado, ¿eh? ¿Te lo has plegado? Estás vivo, ¿no? ¡Qué milagro! ¡Cañón! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 Voy a girar un poquito a la izquierda, ¿eh? ¡Volcán! ¡Volcán! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cantos워! A la muerte le cae una mierda esa en la cabeza Juan, entonces se va a cagar Si, pero tenemos que recoger las cosas ahí nosotros Es verdad Voy a girar Vete al otro lado del cañón Uy, 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 que cerca estamos ahí No me gusta nada ¡Eh! ¡No me hagas el 13-14! ¿Qué lo vas a hacer? No me quiero acercar demasiado ya ¡Hostia! ¡Estaba muy cerca! ¡Ay! ¡Hostia! 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 ¡Sí! ¡Ya! ¡Se hunden! ¡Se hunden! ¡Bien! Detrás de nosotros justo ¡Ah, es la capitana! ¡Un balandro contra un galeón! ¿Este barco arreglado? Sí Joder, no le ha caído ni una hostia al máster Al... sí, al máster Jera, 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 jera Subo vela Subo vela Va a ser un cachondeo recoger las pistas aquí ¡Aaah! Sí Básicamente Va a ser un cachondeo Le pongo un poquito de agua ¡Es de la tabla! ¿Qué patas nos hacen? Sí, nos van a hacer ¡Ay, leche! ¡Ah! ¿No llega? No De alguna manera, creo que esto no es lo que hemos sacado del barco No, no... ¡Uy! El barco todavía... ¡Ah! ¡Dios! No ponte en el cubo No ponte en el cubo No ponte en el cubo Y lo del barco todavía tiene que salir Pero sí Pero estate quieto, ¿no? Que te estoy echando agua Pero fícatela tú Está detrás, está detrás de nosotros ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No te vayas! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Estate quietecico ¿Puedes ir dando la vuelta? Eh... no, puedo ir reparando ¡Aaah! ¡Uf! Si te digo, dale la vuelta Porque... Lo tenemos detrás todo Y así con suerte no nos da... Eh... ya, pero tenemos cuatro vías en la bodega Mierda Entonces... Perdóname, si prefiero reparar Repara, repara Qué caño ¡No te pones! ¡No te meres, eh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Otra vez no! ¡Oh, la pesadilla continúa! ¡Ja, ja, ja, ja! La pesadilla continúa, Charly ¿Tienes maderas para el máximo? ¡Sí! ¡Por qué estoy ardiendo! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Ah, no! Si tengo agua No, si agua tiene que haber una poquita, desde luego ¿Eh? Me escucho algo más que arde ¡Arriba! ¡Oh, sí! ¡Aquí abajo! ¿Ya está todo? Creo que sí Creo que el barco... El volcán ha dejado de estallar ¡Ay, menos mal! ¡Bueno! Cerky, me gusta jugar contigo Es relajante ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Es relajante! ¡Vamos! ¿Qué cosa lo pasaba jugando contigo, pochita? ¡Déjala ahí! ¡Ahí! ¡Ciérrate! ¡Hala! ¿Dónde estoy? ¿Qué haces ahí? ¡Qué moño! Pues mira, que he ido por esto ¡Que moño! ¡Que moño! ¡Siempre nos pillan volcán, eh! ¡Siempre! Pero en realidad, jugar aquí es buena idea Aprendemos a gestionar... ...las crisis ¡Eso es verdad! Vale, hay un cofre ya con todas las calaveras Vale, pero aquí... Siguen faltando cosas, no me jodas O pocas cosas serían ¿Has cogido...? O sea, ¿tú has cogido calavera de capitán o un cofre de capitán? Sí, he cogido el cofre No, cofre de capitán no, he cogido un cofre normal No, pero tiene que haber una calavera de capitán Ah, eso creo que sí que la he cogido Vale Ahora te digo, espérate Ahora te digo, espérate Eh... capitán esqueleto, sí Cojo yo una caja de piedras preciosas que hay aquí Perfecto ¿Dónde ha estado tu...? ¿No tienes permiso de qué, Gorgo? Pásamela a mí por susurro, Gorgo Luego te lo pongo, Gorgo Que todavía no estoy muy puesta en los permisos Ah, muchachito Sí Toma ¿Qué? ¿Para qué comas esto? ¿Qué es esto? Ay, espera un momentito que estoy llena Mira, aquí hay tiburón y cosillas El pollo está sin hacer, pero bueno ¿Por qué quieres que coma serpiente? Sí Para que tengas regeneración, chiquita Uuuuuh Vámonos, ¿no? No queda nada, ¿verdad? No Los cofres aquellos... Somos cap Mándamelo por discorro o lo que sea Si quieres yo lo... Lo enlazo aquí Ah, vale Sí, me lo han mandado por dentro Ah, no No queda nada No queda nada Y tenemos morro aquí al lado ¿Vamos a vender? Sí ¿Al lado? ¿Dónde? ¿Delante? A la is... Eh, no A la is... ¿Adónde? Detrás, detrás ¿Ah? Izquierda ¿Qué está puesto el timón? Digo, el ancla ¿Ah? Vale, sí decía yo, y esto no se mueve ¡Esto no se mueve! Eh... Enorme gordo ¿Es esta? No, es la del fondo Eh... un poquito más a la izquierda ¿Más? Un poquito más a la izquierda ¿Ahí? Sí No fastidies, dale ¡Sardina! ¡Sardina! ¡Echa el timón! ¡Echa algo! ¡Ah, no haces mal, no haces mal! ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué le vas a escribir? ¿Un mensaje de amor? Anda, trae ¿Un mensaje de amor? ¿Y qué dices? Sí, que se me ha quedado atascado para escribir ¿Qué? Espera Que estoy girando aquí como una loca Pues aún no gira como lo que... Como lo que es, Sharky Como lo que es Ay ¡Ay! Ven aquí, Sardinilla ¡Ven aquí, Sardinilla! ¡No me quedan balas! ¡No me quedan balas! ¿Ese galeón de ahí es, eh... Escalento por ahí? Eh... ¿Qué galeón? Sí, es el esqueleto. Vale. Mientras sea ahí quietecico... ¡Hostia! Ha sido buena idea. No me habrá roto nada, ¿no? No, no, que va. ¿No? ¿Sí? A la otra otra. ¿Y dónde está? Qué riesgo. No lo veo. Ahí a la derecha, a la izquierda. Ahora se supone que vas a tener el barco girando a su misma velocidad. Vale. Porque siempre vas a estar a ti. Ahí está. No, no. No, no. No, no. No, no. apenas balas, ¿eh? ¿Dónde está? No lo veo. Ah, vale, ahí. ¡No, no, no, no! ¡Hostia! ¿Ya? Ah, vale. ¿Cuántas balas nos quedan? Me encanta cuando el tiburón se tira para adelante, a por nosotros. ¿Con él no? Porque siempre me toca que no consigo darle bien. Me encanta, es que me encanta. A ver, el clip de Gorgo, un momentito. El clip es genial. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Es que el no te vayas porque estaba yo ardiendo y diciendo, a ver si me da tiempo a levantarte, ¿sabes? ¿Dónde estás? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Corre! Así me tire, ahora vengo. ¡Corre! ¡Anda, que le des a la carne! ¡A la carne! ¡Coge el cofre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde estás cojiendo esto? Pero bueno, me estás paniqueando como yo te paniqueo a ti. ¡Coge la calavera! ¡La calavera que tengo en la mano! ¡Que me cae todo en la cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que no te agarreis, coño! ¡Que coge la puta calavera! ¡A mí no! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡La quiero! ¡Que no llegas! ¡Que no llegas! ¡No llegas! ¡Ya la hace la vuelta al barco! ¡Aaah! ¡Que viene el otro también! ¡Hostia! ¡Me morí! ¡No te vayas! ¡Dónde coño estás! ¡No! ¡No! ¡Suelta esto! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No te vayas todavía! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ay! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡¿Por qué?! ¡Tú! ¡Ay! ¡Ay, señor! Vale, eeeeh... ¿Dónde están las cosas? ¡Ah! ¡Ah, ya las veo! ¡Ay! ¡Gira rápido! ¡Ay, no! A ver si quedan dos calaveras... ¡Hostia! ¡No llego! ¡No quiero darle! ¡Toma una mierda de carne! ¿Puedes cogerla? ¡Gírala! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Relicario ¡Cajita! ¡Calavera! ¡Calavera! ¡Tra! ¿Otra? ¡Joder! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡SALКАMO DE AQUI! Creo que ese barco se hunde Hostia, que bien Que bien Que no lo han dado a los otros Creo que ese barco se hunde y no lo han dado a los otros Vale, genial, si, porque me ha sonado el Ting, ting Que buenas calaveras Que bien Hostia, hostia No me rompe el barco No me rompe el barco Que coño Ay señor Ay dios mio, de verdad jugar contigo es lo mejor que se puede hacer en la vida Coño Porque estamos dando vueltas Ah, ahí delante Coge la cosa Coge la cosa Que ya la cojo No la pierdas Que ya la tengo Que es esto Morre Toma, coge Cojo Coge Que es esto No se que es esto No se que es esto Ya está Acá la verdad que está Que otra cosa Que el que no me ve más Que otra cosa Que no veo nada ¿Ves tú? Si Hostia, yo no veo nada más Hijo puta Hijo puta Quinta la cabeza Mi barco Saca, saca el barco de aquí Yo romano Espera que no tengo vida Ahora no lo pongo Espérate Pero porque tiene la brújula Come Ah, mierda El timón El timón El timón Gracias Gracias, reina Ah Ahora, vámonos Vaya, qué intenso Cuántas cosas No, no, no No, no, no Adiós En la cabeza Casi Eres tan loca Vale, ya está Madre mía Hostia, una gema roja también Esa antes Oh, qué bien Algo